Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y a otro vídeo de la guía del nivel 100% y en este vídeo nos vamos a enfrentar al voz de la zona al... se llama Umibosu que vaya nombre que le ponen bien, pero antes vamos a ver lo de las habilidades no, 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 no... vale, ya no puedo y bien, quiero también subir de nivel me quiero subir la fuerza hasta 15 el ki y me voy a subir la magia bueno, me cambia la armadura, como veis ya veis así, vamos donde está el boss vamos 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 y bueno este boss tiene dos fases que nos tira agua y nos tira trozos de barco madre mía que ya me ha matado vale bien pues sigo por aquí que no he durado nada, me pongo a hablar y cuando menos me he dado cuenta ya no me estaba haciendo el ataque ese que como nos pilló nos mató de un toque, ya lo habéis visto y bueno el boss este tiene dos fases, cuando le quitemos mitad de la vida pegará un bot y se pondrá en medio y será más pequeño y bueno a ver si lo vemos a la primera estas son las barcas que os decía vamos a estirar los brazos cuando le tenemos que dar a lo amarillo ahora va a pegar un bote estas son las antruchas que como veis hay tres lo ponemos en el medio ahora que no le he dado tener cuidado no nos caigamos en el agua también y me has entrado en la mano levantate tío, porque no te levantas nos ponemos en el medio, lo atacamos en el medio me he quedado sin fuego luego que me matan no hay cambio de sitio, vamos a esperarla aquí la granada se la esquivamos y le pegamos en la bola amarilla si os fijáis le quitamos mas vida esquivamos eso lo que me he comido antes ahora van a pegar un bote, se pondrá en el medio cuidado con los pequeños también cuidado con eso mierda ahora aprovechamos en el medio si me ha quitado madre mía, se me ha quitado vida madre mía, no me deja solo me queda una solo me queda una no estoy siguiendo, no sale Sid vamos a aprovechar nooo joder tío, si le quedaba nada mierda bien pues ya estamos por aquí en la segunda fase ahora voy mejor de Elixir mierda con esto así tenemos que aprovechar pero cuida con el ataque ese que hace que quita bastante el cabrón vamos a poner el fuego en el arma vamos a poner el fuego en el arma corre cuidado con eso vamos a guardarnos quiero utilizar esto esto no lo hace una mierda esto no lo hace una mierda nada que si, buena quedamos en la cabeza vamos a guardarnos otra vez vamos que ya está y muerto y muerto a ver no se puede que no se puede por eso a ver no voy a dejar a ver si puedo coger esto vamos a dejar algo más si es en verdad, esto no lo podemos dejar vale, ya hemos podido coger todo vale, creo que lo tengo bien, vamos a avanzar Pero... el Tóngoku es el objetivo de Tóngoku y el Tóngoku. Muchos de los señores ya están haciendo un intercambio. ¿Has tenido un intercambio? No, no. ¿Cómo podemos hacer esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!